Buen día, mi nombre es Alessandro Andrés Mamani Padilla, soy alumno de la Universidad Privada de Tagna y actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil. Debo comenzar diciendo que tanto la ingeniería como la arquitectura son parte de los pilares en los cuales se sustenta el desarrollo, crecimiento y bienestar del país. El ámbito de la construcción en el Perú ha ido evolucionando a través de los años, junto a las herramientas que se utilizan para poder hacer realidad las más emblemáticas y asombrosas obras. En esta oportunidad voy a centrarme en un verdadero hito para la construcción en el Perú. Hablo de la Torre del Banco de la Nación, un rascacielos de oficinas ubicada en el distrito de San Borja, consta de 30 pisos y 135 metros de altura, lo que lo convierte en el edificio más alto e imponente del Perú. Cosapi, la empresa encargada de su construcción, que en apenas 20 meses pudo terminar esta gran edificación. Implementó un conjunto de metodologías y tecnologías de construcción como el sistema de trabajo Fast Track para unificar la ingeniería, el diseño y el control de la construcción con la metodología BIM, Building Information Modeling, combinada con las tecnologías Revit, BIM Construction y Last Planner. Existen tres ejes básicos que ponen en manifiesto los beneficios existentes en la utilización de las presentes metodologías. Como primer eje básico tenemos a la colaboración, que permite la integración de los participantes desde la etapa inicial, ya sea arquitectos, contratistas, ingenieros, operadores o clientes, y genera un engranaje de sus funciones. Esto puede ser complejo, pues cada compañía cuenta con un nivel de adopción distinto, por ello un acuerdo de colaboración es fundamental. Como segundo eje básico tenemos a la comunicación. Se requiere la elaboración de una estrategia de intercambio y flujo de información entre los participantes. La industria de la construcción se caracteriza por ser un entorno que implica abundante información y gran cantidad de documentos. Por eso la comunicación es clave y se establece una estrategia alineada con el software adecuado. De esta manera el equipo está constantemente vinculado y al tanto de lo que acontece. Como último eje básico tenemos a la coordinación. Aquí entre las personas involucradas y el software utilizado. Para ello se emplea un sistema de gestión de información novedoso basado en la nube, el cual es controlado y gestionado por un coordinador BIM dentro de COSAPI. El empleo de Revit brinda un acceso remoto y centralizado a la información del proyecto mediante el cual cada uno de los proyectistas comparte su modelo. El objetivo es en un primer momento construir el proyecto de forma digital para posteriormente resolver los errores de manera anticipada. Por consiguiente el impacto en la etapa de la construcción es positivo y se refleja en el ahorro en los costos por trabajos rehechos, reduciendo los errores de diseño y los tiempos de espera. Esto permitió que el diseño y construcción del proyecto se realicen con la más alta eficiencia, con ahorros en tiempo y costo, con una logística y planificación impecables. Es importante recalcar que vivimos en una era de innovación. BIM significa un cambio de paradigma y su permanencia no será efímera. Por ello se recomienda desarrollar un plan de implementación organizacional BIM en cada empresa, lo cual permitirá responder a las demandas de manera efectiva. Y esto sería todo de mi parte y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.